La Maquinaria Musical Cuando llega la noche yo me pongo triste Y me siento dolorido porque tú te fuiste Yo me encuentro la razón porque te marchaste Ahora yo me doy cuenta que siempre me hiciste Ahora yo me doy cuenta que siempre me hiciste Ahora es un nuevo día quisiera abrazarte Pero cuando tú me hiciste quiero desprezarte Decías que me querías todo era mentira Pero siguiendo más tu camino ya no quiero verte Siguiendo más tu camino te deseo serte Ándalo más, ándalo más por el camino que tú elegiste Te deseo suerte No te importa Como quiere mi corazón Ahora vivo tranquilo, tengo otro amorcito Y me encuentro muy contento de estar a su ladito Y a mí siempre me dice te quiero amorcito A mí no me interesa que sea pobrecito Ahora vivo tranquilo, tengo otro amorcito Y me encuentro muy contento de estar a su ladito Y a mí siempre me dice te quiero amorcito A mí no me interesa que sea pobrecito A mí no me interesa que sea pobrecito Yo te ofrecí mi cariño, yo te di todo mi amor Tú fuiste interesada, hoy sufres por tu error Yo te ofrecí mi cariño, yo te di todo mi amor Tú fuiste interesada, hoy sufres por tu error Yo te ofrecí mi cariño, yo te di todo mi amor Yo fuiste interesada, hoy sufres por tu error Yo te ofrecí mi cariño, yo te di todo mi amor Yo te ofrecí mi cariño, yo te di todo mi amor Yo te ofrecí mi cariño, yo te di todo mi amor Tú fuiste interesada, hoy sufres por tu error Vive la vida, goza la vida Gonzalo Quiste Bailaremos, gozaremos, gozaremos, bailaremos Con los elegantes del tarú